Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de AnteBandware y en este caso en un video sobre el BuzzFeed Championship Series 2018 Siempre tengo la manía de poner un Word por ahí, porque para mí son los words, pero bueno Bien, como ya os dije, al final de cada mes iremos repasando un poquito los lugares que han ido topeando por así decirlo, ¿vale? O que los resultados de aquí sitios y que lo haremos de dos maneras distintas ¿No? Vamos, mejor dicho, de dos videos distintos Véase en un video sobre Standard y en otro video sobre Premium aportando opiniones distintas y separadas al conjunto Dicho esto, vamos a empezar entonces con Standard, porque un sitio más del que hablar Porque por alguna extraña razón en UJS hoy han puesto Standard Bloque A y Standard Bloque B No sé por qué, lo han decidido así, como sea Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Y la verdad es que, bueno Hay mucho de OTT Desde Chicago, Benjamin Armenta, con el nombre de Soraya Armageddon 2 Que tiene, pues, por supuesto, 4 Daughter, 4 Materasus, 2 Deer Y, eh, Promise Daughter, como ya veremos ahí, que es, eh, principal counter de Shadow Palin a la hora de retirar Y de muchas cosas de caer también Yellow, eh, vale Yellow Witch Meme Goddess of, eh, Goddess of, eh, Insight Es, eh, Sotori Hime Y de grado 1 podemos ver a Gemini, a Cierker el Magus Y a Farfare el Magus, que al parecer es un grado 1 Que, eh, le da mucho juego, eh, o sea, hay mucha gente que no se lo mete, ¿no? O sea, le mete otras cosas y tal Pero que no está nada mal, sobre todo porque te da, eh, tanto buen uso tanto en Erle como en, o sea, Como en Erle, como en Mid, como en Late Sí, es una carta que solo activa su efecto cuando llega Pero a Erle te permite mirar la primera carta al tope del deck para saber si, eh, bueno Este es el crítico y tal para presionar al principio Y más adelante podemos usarlo para hacer que la fea materas o que tengamos en Mangore o en Regón Gane otros más 5 me de poder, lo cual está bastante bien La variación de triggers en este caso es un starter de Magus 8 críticos, 4 draws y, eh, 4 heals El segundo jugador es Jonathan Elder, eh, Godlookbeer, Halfun, eh, Decacrew Y volvemos un poquito más al tema de OTT, de nuevo más OTT Pero que en este caso ha metido las cartas promocionales Que creo que no sé qué hacían realmente A mí en lo personal no me ganan a gustar mucho Pero como podemos ver, más OTT De acuerdo, los mismos 8 críticos Son 4 draws, 4 heals, un starter Bajando un poquito más para abajo Farout, eh, Barakat, eh, Semron Army Que básicamente, pues es una baraja de Overlord Con 4 Overlord, con 4 Waterfall Que, eh, veamos, tiene 4 Versed Dragon 3 Vericosity para aprovechar el tema del retirar Para ganar poder 4 Nehalen Eh, una Hermo 2 Gaia Eh, Rayopa para seguir ganando poder Gojo para rondear Eh, y Armor para seguir retirando Un starter 4 críticos, 4 draws, 4 heals ¿No? O sea, como podemos ver No hay una variación que por ejemplo lleve 6 draws y 6 críticos Sino que todo gira muy alrededor a los 8 críticos Y 4 draws Lo cual, eh Fail Ahí Lo cual, bueno Por fin vemos una cosa de nuestro OTT Evidentemente que Ayer puede hacer un poquito frente a OTT Por el tema del Waterfall Pero en general parece que OTT puede más o menos Defenderse bien al respecto Lo digo porque el siguiente sitio Que es New Jersey Pues pasa un poquito también similar, ¿no? Sanon Tourney Con, de nuevo, OTT Ahí está el señor Silenton Que entre los vídeos tampoco lo habíamos visto Eh, luego más abajo tenemos OTT con Michael Scott Neat y Jojo Y más abajo de nuevo tenemos otra O menos más Eh, Raywaterfall Attack De Ian Forth Eh, los metas se arrepienten aquí un poquito Aunque por aquí se podría decir Que por lo menos hubo la época O sea, igual Se dice, no, es que en este caso solo estaba Eh, la caja de BT-01, ¿no? Entonces dices tú, bueno, va O sea, Royal Paradeon y OTT Y Nova Rapper No, no estaban Bueno, estaban Pero no, no llamaban suficiente atención Para topear Y topeaban estas cosas De esto, vale Llegado un poquito al tercer sitio Tenemos un poquito más de variedad Que es, eh, New Jersey Bueno, que ve Con Eric Moore El cual tiene Un mapa Así que hace Return of the Dino Dragons Como podemos ver Tenemos, eh, cosas bastante interesantes Como es un Sabage King 3D-Rex y 4G-Rex En el lado de los Rados 2 Es también muy interesante Sabage Raider Eh, Aten Mammoth Que es el Pseudo Fides Eh, por supuesto Cuatro copias de Soul Dragon Eh, Blit, eh Blit Tops Y luego Mega Rex También ahí Como triple R Muy importante dentro de la baraja Sonic Noah Skeptero Que al final sí que la gente Lo ha acabado metiendo Eh, Winged Dragon Beaptero Y el más importante también Vicious Claw Dragon La Cera De T-Rex Por supuesto Ocho críticos Cuatro draws Un starter Cuatro giros O sea Como vamos viendo Si vamos pasando Todo el mundo Gira en torno a eso Ocho críticos Cuatro draws Cuatro giros Para todas las barajas Siguiendo un poquito De nuevo con la rutina Mustafar Love Con All Women All Queens Pues O de nuevo Otra baraja OTT Con No mucho que añadir Con Diferente A lo que hemos añadido ya Chander White Con Misaki Asuka Con más OTT todavía Nada que añadir al respecto Y seguimos Es muy rápido todo Porque casi todos OTT Eh, Texas James Tranke OTT Eh, Luxac Más OTT Eh, James Tuniga Y el Instinctual Insect Aquí es cuando vemos un poquito Algo por fin Diferente Que es Mega Colony ¿Vale? Machine Inespar Heracles Machine Stag Beetle Eh, dos Diez Eh, Warden Ante Lion ¿Vale? Eh, vemos también Que Eh, hay gente Que puede lograr Meterse al Water De este Gang Hong Que en mi opinión Es una carta Que gasta mucho Counter Para, bueno No es que gasta mucho Counter Porque el precio de coste Lo gasta uno Pero que en general La baraja gasta Todo mucho Counter Para un O sea Que tiene muy poca manera De recargarse ¿No? Tiene que hitear con Heracles O tienes que hacer el efecto De Battlefield O Fischer Así que No hay mucha manera De levantarlo Para un deck Que gasta tanto Más que nada Por Heracles Que es el que realmente Gasta Los otros Pues uno y tal Pero Heracles Especialmente Y como podéis ver No está El Star Grado 0 De Multiplico Muy poder por 3 Pero que por el contrario Pues tenemos Pues 4 críticos 8 críticos 4-3 4 hits Starter O sea Todos son así En estándar De nuevo Volvemos de nuevo A tener más Grados 3 Bueno Más Mega Colony Hay Wish Hay Wast Playing En Gran Nature Vale Este es un tipo Que le gustaría estar jugando En Gran Nature Pero que En este caso Los que Ya sabéis Cuando salga Gran Nature Chicos No os apresuráis Bien ¿Qué tenemos? Vale Tenemos un poquito Lo mismo que la anterior Lo que en vez de tener Al Antlion Tenemos a Hell Demise El cual es una de las pocas cartas Que hay Que tiene Que puede ofrecer Para Ais Dentro del Estándarte De G No De V Por llamarlo así De estándar Y que por ejemplo Es una carma queen Que es una elección Bastante curiosa ¿No? Luego en esta En los ceros Vemos que sigue sin llevar Al que triplica su poder A pesar de que En mi gusto personal Me parece que es una carta Que llama mucho la atención Y de nuevo 4 kills 4 draws 8 críticos 1 starter Si No mucho que comentar Continuando un poquito Volvemos con La que cinta Desde Londres Cornac Doyle Michael Morpheus God in my panties Wow Vamos a ver como que no hemos leído eso Bien OTT Más OTT Y aquí llevamos una variación Un poquito distinta Porque al menos lleva 5 draws 7 críticos 4 kills Y ya Bueno y porque en vez de llevar Ahí lleva Witness Rabbit The starter Luego Nick Negó Dixon Side Drop Thone Hill River No sé que diferencia Es el chiste Pero básicamente Montón Más OTT Y por último Más OTT Avenger No pasa Salido TV por todas partes En serio Mira que lo miraba antes Pero es que aún así Es exagerado Jamel Standard Avenger Más OTT Más OTT Nada especial que mencionar Sigamos Y llegamos un poquito Más OTT Champion Ander C De Singapur Más OTT Más OTT Y Wow Desde Adwin Leon New Year Y Deck 1 Más OTT Y Darwin Tan Ah bueno Caguero Welcome to the Dragon Army Killer Y bueno pues A ver Waterford Overlord Lleva Lamb Y Pues eso Bueno aquí lleva 6 draws 6 críticos Vale Algo por fin Un poquito Ligeramente distinto Y Ander Si Enjo La verdad es que Que se puede opinar Esto es todo Vale O sea Como lo habéis visto Hemos pasado muy rápido Porque Básicamente O sea Si Veis mis apuntes Es La más de la mitad De los clanes Que aparecen Topeando A su T. Por lo tanto Estamos viendo Una OTT Que va a ser La Nueva Year Crónico O algo así A ver Por partes Primero Hecho de que T.T. esté topeando No es que me disguste Del todo A pesar de que Ahora mismo Estoy diciendo esto Y seguramente Después de verlo Un par de meses después Como siga topeando Le voy a empezar A coger asco Pero ahora mismo OTT Es como que Se lo merece Porque lo pasó Tan mal En la era G Hasta que vino Chiquisima Antes O sea Antes era Bueno OTT Tiene alguna cosilla Y tal Pero podía tirar A Silent Le puse OTT OTT Está completamente En la mierda Granatura Hace mil cosas Mejor que OTT OTT Está muy mal Vamos a meter Un efecto reto Y chiquisima Pero muy tarde Cuando quisieron Meter Chiquisima Entonces ¿Por qué está topeando OTT? Yo lo dije en su momento En un video De estos De blog ¿No? De hecho fue Si mal no recuerdo En un gameplay En una escena Que visteis ¿No? De jugando con Monster World Y es que Monster Hunter World Para que no Para que sean Un poquito más específicos Y es que decía eso ¿No? Que los mazos Que eran Protect Tenían una ventaja Muy interesante Porque podían Pegar más o menos De la misma facilidad Que podían pegar Otros clanes Por el hecho de que Tenían efectos De ganar poder Y que además Tenían varias maneras De hacerse ventaja Creo que Este caso es muy obvio Con OTT Evidentemente Porque tiene varias maneras De hacer ganar poder Pero más importante aún Es el hecho de hacerse ventaja El hecho de colocarse Los triggers El hecho de Tener esa perfect Siempre en mano Hubo gente que me dijo En su momento No, pero es que ¿Qué dices? Si el teatro está muy mal Porque precisamente Una de las cosas Que le pasa Es que es como Una muy G Que dependes Todo el rato De reidear Es muy dependiente De estar reideando Pero llevarse todo el rato La perfecta a la mano Y que sus filas Realmente no quedan tan fuerte Ah bueno Yo lo que estoy viendo Es que a la gente Le está gustando bastante Desde luego Es cierto Que igual Tachikaze O mejor dicho Megacolony Que son clanes Un poquito más recientes Intentan Conseguir un poquito De popularidad Pero por lo que hemos visto En septiembre Tachikaze Está completamente Que se sale De aquí a futuro Si va a haber cambios Posiblemente Sí No espero Cambios con Sado Paladin Porque realmente De ahí la relación Está muy mala Por parte de Sado Paladin Porque el Perso Tachikaze Ya le rompió a Sado Paladin Todas sus mecánicas De retirar Porque en el momento En que pongas Una Imperial Dauter No Una Promise Dauter Que está a grado 2 En mesa Pues a tomar por saco La de por mucho que digas Elige una carta Para retirarte Elijo a Promise Dauter Y no se retira Así que Me Y como es Force Por muy fuerte Que pegue el medio Protet Siempre va a tener Una perfecta mano Y se lo va a poder parar Y recordemos Que al mismo momento El propio Phantom Blaster Dragon Es súper fácil De parar con Protet Así que Si sigue manteniéndose Bien en Sado Paladin No va a ser un problema Dark irregular Si Igual puede ser Una Bangura Que estandea Que va con un crit Bueno El hecho de que haya Un crit es relativo Pero es una Sado Bangura Que estandea Que tiene una habilidad De un grado 3 Es que va con Anti-Centinals Y con Critico Lo cual podría ser amenazante Pain Moon No creo que voy a topearme De coña Porque Pain Moon Es una Vagraper Pain Moon es una Vagraper En el sentido de que Puedo hacer las cosas muy bien En el sentido de Buah Como ya empiece A hacer los combos Y tal Estompea Pero a la vez Es como Bueno Hace tiempo también Me dijo Next Que me hizo una Me hizo una comparación Son cañones de cristal O sea Pega es muy fuerte Pero a la mínima Que tú les toca Se rompen Y básicamente es igual Con Nova Graper Le pasa más o menos lo mismo Así que Nubatama Podría ser No miento Nubatama no Mura ¿Cómo? Hay dos clanes de ninjas Y eso que ha sido Es una cuchara Porque me iba a tomar Un yogur ahora Pero bueno Clan de ninjas Posiblemente por el hecho De el combo que tienen La acción de No te jorraidear Eso podría Hacer un destrozo brutal A OTT Que podría llegar A sacarla del metal Y seguramente lo va a hacer O sea Yo creo que De un momento En el que puedan Estar disponibles Las cartas De Mura Kumo Al ver que OTT Tiene una presencia Tan grande en torneos Mucha gente Va a jugar Mura Kumo Para poder hacer ese corte Y decir Hasta que ha llegado OTT Es cierto que OTT Más adelante Pues va a tener Aún más refuerzo Pero vamos a tardar Bastante en verlo Y hasta entonces Va a haber clanes Como Génesis Como Gold Paladin Como Diar Crónico Como Gernature Como Hell Feeder Como Neonéctar Que pueden llegar A destacar Y tener mayor actividad Que tiene OTT ¿De acuerdo? Así que Tampoco es que Me preocupe muchísimo O sea Ahora mismo Ha salido Ha habido muchas cartas OTT Y tal Pero yo creo Que según vayan saliendo Más cosas Iremos Viendo más variedad Esto ha sido todo chicos Por parte de estándar Un vídeo bastante cortito El de Premium Que lo sube el día siguiente Espero Pues tendrá mayor variedad Por supuesto Y ahora sin mucho más Que añadir Me despido Chao